El Ayuntamiento de Guadalajara comenzó con la entrega de cubrebocas a personas que se encuentran en la calle, especialmente en puntos de alta concentración como es el caso del tianguis de la colonia Echeverría, de Miravalle y algunos mercados como el mercado de Abastos, el mercado Felipe Ángeles y la zona aledaña al mercado Alcalde, además de la zona de Santa Tere. Iniciamos el operativo de entrega de cubrebocas y gel antibacterial en los ingresos de los mercados y tianguis de la ciudad. Estos cubrebocas se están entregando para que se haga conciencia entre la ciudadanía que debe usar este tipo de accesorios. Las multas comenzarán posteriormente y también las medidas coercitivas. Informo Juan Carlos Huerta Vázquez.